Yo nunca imaginé que en Ponserrat... ¿Cómo iba a dejar a Sebastián para meterse con un marino? ¿Cómo dices que se llama? José Luis Álvarez, pero eso queda entre tú y yo, ¿eh? Obvio. ¿Me permites un momento? Sí, no hay problema. ¿Qué quieres, Moquito? Quiero pedirte un favor. Dime una cosa, ¿ya te hiciste amigo de Alejandro Almonte? Amiguísimo, ¿qué quieres? Bien, bien. Si él de casualidad te pregunta si conoces a una mujer que se llama Esmeralda, no le vayas a decir que no. ¿De qué hablas? Es que esa mujer fue a la casa a decirme cosas de José Luis. Resulta que hoy en la tarde vi a la misma mujer hablando con Alejandro en la cafetería del Malecón. ¿Esa tipa conoce a Alejandro? Sí, sí. Y yo quería saber si todas las cosas que esta mujer me dijo son verdad. Por eso le pregunté por ella hace un rato. ¿Estás loca? No se te ocurra decirle nada a Alejandro del Cabo. No, Tarago, no le dije nada. Solo le pregunté por ella. Le dije que me interesaba saber porque creo que tú tenías algo que ver con ella. Lo que sea. Ya, 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 ya. Mi esposo quiere saludarte. ¿Si puedes? De que puedo, puedo. Esa mía está muy aburrida, ¿no? Pues, ¿cómo no? Si le organizó el pesado de tu cuñado. Ven, vamos. ¿De dónde? Vamos, te va a gustar todo bien. Te va a gustar todo bien. Ven, ven, ven. Gracias, esposa. Ven, yo, detallazo de tu parte, ¿eh? Gracias por haberme traído, hombre. Mira nada más. Qué apropiado está la mujer esta que está bailando. Y ahorita que termine de bailar te la presento. Tercero, ¿qué quieres tomar? ¿Una champañita? Una de champaña, por favor. ¿Una champañita? Se la voló. Yo nunca imaginé que Ponserrat... ¿Cómo iba a dejar a Sebastián para meterse con un marino? ¿Cómo dices que se llama? José Luis Álvarez, pero eso queda entre tú y yo, ¿eh? Obvio, no te preocupes. Nada más, eso sí, cuida mucho a tu hermana, porque al paso que va, va a terminar bailando aquí. No, mi hermana no tiene el talento. No, talento sí lo tiene. ¿Y qué? Gracias. A ver, pero cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron para Quintarra Álvarez, ese de cima? Mi mamá movió sus influencias, habló con el general Robledo. El capitán o el general Robledo y fue el que... creo que lo terminó metiendo al voto. Pues órale, está grueso. Qué miedo digarte a tu hermana. Sí, sobre todo si eres un marinero ahí cualquiera. Yo hablé con él. Yo le dije, paestro, deja a mi hermana en paz. No me hizo caso, pero me terminó. Uy, uy. Muchachos, ¿qué pasó? Qué gusto. Vi cuando llegaron. Hola. Hola. Adolfo Arguelles. Mucho gusto, guapa. Hola. ¿Conoces a Alejandra Almonte? Sí, ¿por qué? Se va a casar con mi hermana. ¿De veras? No se te ocurra decirle nada de nuestro asunto. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Mi amor, no te preocupes. Yo no pienso decirle nada. Más te vale. Bueno, es que tú y yo estamos en el mismo canal. Claro que sí. Bueno, solo si de repente así se te ocurriera hablar de más. Bueno, yo quiero que sepas, guapa, que mi cuñado es el presidente municipal de Agua Azul y solamente con una palabra mía, pues cierran este changaro. Bueno, no queremos que se iba a marchitar tu belleza en los sucios pisos de la cárcel. ¿Verdad? Ya dije que no voy a decir nada. Ahí está. Ya dijo. Ya entendió, está trabajando. Hay que dejarla en paz. Vamos. Un placer. Ey, deténgase ahí. Tengo que hablar con el cabo José Luis Álvarez. No sé de quién está hablando. Estoy al tanto de todo. Que por órdenes del capitán Robledo lo tienen aislado. Fue el mismo capitán quien me pidió que viniera a verlo. Así que ahora apártese y déjeme pasar. Son órdenes superiores. Antes lo tengo que confirmar con el teniente Avellaneda. Suéltale. 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 Fuyo. Qué bueno que vienes. Estoy asimperado. Luis, me dejó muchísimo trabajo averiguar. ¿Dónde estabas? Te juro que soy inocente. Sí, de verdad, yo no lo maté, compa. Yo no lo maté. Sí, no sé, José Luis. No me lo tienes que decir. ¿Eh? Todo esto lo planeó. La familia de tu novia. Espérate. Tenemos que ir con serio. Pero estás loco. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? Nos van a agarrar. ¿Estás loco? Luis, seguramente vamos a encontrar la forma. No, ahorita. No puedes desaprovechar esta oportunidad. Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos. Hay otras horas que empiezan sechs libros a Edit. Chau. Loacen. Çok pasada. ¿Estásой? Sáaluos.